Esta noche nos acompaña Javier Monzón, recién estrenado, nuevo presidente del Partido Socialista de Navarra. Señor Monzón, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya ha pasado más de una semana desde que usted fue refrendado por sus compañeros de partido. ¿Cómo se vuelve a la primera línea política después de un tiempo de descanso político, podríamos decir? Yo creo que hay dos sensaciones, ¿no? Bueno, una con un poco de pereza y otra con ilusión. Pereza porque, bueno, se había pasado una etapa en la vida política, estaba centrada en mi vida profesional. E ilusión porque hay unos retos por delante muy importantes que hay que ayudar a conseguir como partido y porque la sociedad lo necesita, lo está pasando muy mal y tenemos que trabajar todos por solucionarlo. Su nombre, su nombramiento fue refrendado por el 64% del Comité Regional del Partido Socialista. Es decir, hubo una abstención de un 36%. ¿Qué lectura hace de esos votos? Porque casi un 100% se refrendaron, por ejemplo, la resolución política. Bueno, pues como bien apuntas, hago una lectura muy positiva. Primero, que las ideas políticas en el Partido Socialista son compartidas por la totalidad de los afiliados y afiliadas. Como has apuntado, menos una abstención, la resolución política, es decir, las ideas y las propuestas fueron acordadas por prácticamente unanimidad y la elección de los cargos, en este caso de la presidencia del partido, fue aprobada por un 64%, casi dos tercios. Con lo cual, considero que es un apoyo importante. No es un apoyo unánime, evidentemente, pero es muy significativo y lo único que hace es que me impulsa a esforzarme más, si cabe, para que aquellas personas que consideraron no adecuado el apoyar y el votar, pues que en un próximo futuro cada uno, cada una, tengan confianza en mi gestión y en un futuro tenga más apoyo. Junto a usted vuelve también a la primera línea política, a la ejecutiva del Partido Socialista de Navarra, Elena Torres, que también había dejado la vida política cuando se dio la ruptura de gobierno de coalición. Dicen algunos que se está haciendo un núcleo muy duro de la Ribera, una presencia muy importante en la ejecutiva que a lo mejor nos gusta a todos dentro del partido. Bueno, yo no creo que Elena hubiera dejado la política. Elena había dejado la primera línea, como la había dejado yo, porque somos consecuentes y cuando se rompió el gobierno de Navarra, pues volvimos a nuestros trabajos y a nuestras profesiones. Elena a los pocos días estaba trabajando en el hospital, pero el sentimiento político y el sentimiento socialista lo llevamos encima. Y en cuanto a que haya compañeros o compañeras que piensen que hay dos riberos en la ejecutiva y que hay bastantes o muchos, pues yo creo que no, que la mayoría son gente que no son de la Ribera, pero la Ribera también es importante y lo ha sido siempre para el socialismo. De hecho, el Partido Socialista de Navarra, en su configuración inicial de la agrupación socialista, se reconstituye en el año 74 en el seminario de Tudela, en la Ribera. Con lo cual yo creo que la Ribera es importante, pero Pamplona lo es más, es la capital de Navarra, donde están pues gran parte de la población, casi un tercio de la población de Navarra está en Pamplona y Comarca y nos debemos atender también a los problemas de Pamplona. A mí me ha gustado mucho Pamplona, aunque sea muy tudelano, pero bueno, no siento esa dicotomía Ribera-Pamplona. Llega usted en un momento crucial, podría decirse, con las europeas a la vuelta de la esquina y también con la preparación ya de lo que está por venir. Sé que no toca hablar de primarias, lo han dicho ustedes muchas veces, pero usted también sería partidario, como muchos de sus compañeros, el propio secretario general, quien le dio toda su confianza de que esas primarias en el seno de los socialistas navarros fueran abiertas. Bueno, pues tú lo has dicho, no toca hablar de primarias. Lo que el Comité Regional, como has apuntado, por unanimidad es primero afrontar las elecciones europeas y después nuestra conferencia política. Nosotros a los ciudadanos y ciudadanas les tenemos que proponer ideas, soluciones a sus problemas y esa es la conferencia política. Y en cuanto al tema de primarias, tocará en septiembre. Pero no evadiré la pregunta. Yo creo que nuestro partido y nuestro secretario general ya se han manifestado en ese sentido y yo comparto los criterios que él ha puesto por delante. Yo lo único que me he manifestado, y no dejaré de hacerlo aquí con total respeto a las opiniones de todo el mundo, desde este bagaje de 40 años de militancia, que soy partido de las primarias abiertas, pero me gustaría que participasen aquellas personas, afiliadas o no, que tienen sentimientos socialistas próximas, porque nadie entenderá, cualquiera que nos esté viendo y escuchando esta noche, que personas con una ideología conservadora o nacionalista pudieran votar al candidato socialista. Eso no lo entenderá nadie. Primarias abiertas, pero para aquellas personas que tienen una proximidad progresista o socialista, tengan carne o no tengan carne. La campaña ya ha empezado, se ha visto este fin de semana entre Rajoy y Rubalcaba, con un duro encontronazo ya, y Rubalcaba respondía a Rajoy, que le decía que no estaba siendo franco. El Partido Socialista no le estaba diciendo a los españoles que España estaba saliendo de la crisis. ¿Usted cree que estamos saliendo de la crisis? Pues yo trabajo todos los días y mañana a las 8 de la mañana estaré en mi puesto de trabajo. Con las personas que me relaciono no tienen la sensación de que estemos saliendo de la crisis. Desde luego el paro no desciende de forma significativa, los salarios han bajado de forma considerable y los servicios públicos se están deteriorando. La sanidad en Navarra es un auténtico desastre. Como suelo decir yo, en el Boletín Oficial de Navarra sirve para leer las leyes y decretos, pero en los últimos años y en los últimos meses sobre todo lo único que leemos son ceses y nombramientos, no leyes y decretos, con lo cual hay una crisis que está perjudicando, sobre todo a los sectores más desfavorecidos, a las personas más débiles. No creo que la crisis se esté superando. Y desde luego me permito a tu pregunta añadir una cosa más. Me parece una falta de respeto democrático por parte del presidente del Gobierno de España, el señor Rajoy, decirle al líder de la oposición que se calle, cállate tú. Es decir, es hacer la frase actual de váyase usted, cállate tú. Pero cómo nos vamos a callar si estamos para hablar, si en democracia hay que hablar y hay que consensuar y hay que acordar lo mejor para solucionar los problemas de los ciudadanos. Pues hablando estaríamos mucho más rato, pero el tiempo se nos ha acabado aquí. Señor Monzón, muchísimas gracias por habernos acompañado y suerte en la nueva encomienda que tiene por delante. Gracias a ti y a esta cadena. Bueno, pues así ponemos el punto final a esta crónica de Noticias. Volveremos mañana, como siempre, a la misma hora. Gracias. Noticias